Ahí te va mi compa Mario Vázquez El Celedés para todos los compas que se encuentran En mi cual son con aquel de Gordia Ahí te va con pita perra Para mi compa Gordia Martínez Vega Estápate la hoja mis compas Aquí les mando un saludo Para todos los gente de Piedra Azul ¡El final! ¡Hasta la escopeta perra! 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 Ahí para metimos a ver el colombiano Y echándole ganas Báinale, báinale, sauro chido ¡Gracias!